Vaya mi gente bella por acá mire andamos en un lugar la costa del sol mi gente bella por acá fíjense que andamos bueno donde nos va a tocar mi gente bella miren mis corazones bellos donde nos va a tocar el terreno que nos van a dar que hemos comprado mis corazones bellos un terreno que está cerca del aeropuerto ya van a ver mis corazones bellos miren miren lo que va allá arriba miren mi gente bella este bueno mi gente bella no alcancé a lo que es así mis amores bellos no alcancé a enfocar en el avión pero miren mi gente bella todo este es un terreno que se compró entre 124 familias este terreno tiene miren tiene tiene cocos tiene marañones este tiene una mangal tiene un mal un mangal le vamos a decir mi gente bella miren corazones bellos aquí si abunda el marañón el marañón miren abunda pero acá saben que pasan gente que no se los comen no se los comen lo único que se comen es la semilla la semilla del marañón la hacen pues digamos digamos nosotros acá le decimos tostar la horneyan también y la venden por libra miren que bella gente este es un árbol de marañón para quien no lo conoce él está en miren a punto de florear su floreación miren están chiquititos este es bellísimo gente lo que es la naturaleza miren que es hermosísimo ay mi gente bella es el paraíso que dios nos ha preparado miren hasta el suelito topan las ramas miren corazones bellos hasta el suelo miren esto es bello corazones bellos vivir aquí vamos a vivir nosotros como que andamos en el campo en el campo imagínense mi gente bella López de la ciudad se vendrá a vivir al campo a renovarme nuevamente mi retorno les voy a decir corazones bellos miren este es otro árbol de marañón mi retorno mi gente bella este bueno saben no me da pena mi gente bella como voy a vivir acá esto va a ser el primer video mi gente bella cuando yo esté haciendo mi champita así como le decimos acá en el salvador una champita mi gente bella este bueno va a ser de lámina verdad una champita de lámina humildemente esta su servidora pues como siempre yo les he dicho con humildad este vamos a vivir humildemente en este lugar porque bueno allá donde nosotros vivimos creo que ya no se podrá vivir por motivos de el río digamos ustedes han visto unos videos en el cual pues yo les he transmitido verdad entonces este terreno se compró entre 124 familias es un terreno de 5 manzanas es entre 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 24 familias 124 familias este es otro terreno miren este es otro terreno miren aquí está el límite de nosotros aquí voy por el límite mi gente ya vamos a llegar a la manguera miren aquí están los nosotros acá le decimos estaca mojón este es un mojón este es una marca de terreno miren miren mi gente miren mi gente este es el terreno de nosotros miren es una manguera bellísima hermosísima mi gente vaya este terreno esta manguera nosotros la vamos a dejar como parque recreativo como parque recreativo vamos a dejar nosotros este lugar este lugar va a ser pues para un parque vamos a hacer el parque pues nosotros para venir y traer a nuestras familiares nuestras amistades nuestras amistades a que vengan pues a disfrutar de este regalo que dios nos ha dado esta bendición que dios nos ha dado aquí voy entrando miren esta es la manguera acá mis corazones bellos en esta manguera hay mango panadés se llama este mango es un mango riquísimo por ahorita pues no hay no hay corazones bellos cuando ya haya miren miren que belleza aquí abunda el coco miren el suelo miren mi gente bella este mostrándole verdad en este lugar vamos a vivir fíjense bueno yo voy a vivir acá mi gente bella aunque sea ya con humildad mis corazones bellos voy a venirme a vivir acá hacer un amigo humilde vivienda voy a dejar mi casa mi casa pero como decimos miren miren lo que abunda acá acá abunda el jocote miren miren aquí hay jocotales este es el parque que nosotros vamos a dejar abundan los jocotes este digamos también los cocos y bueno pues ya cuando nosotros poblemos esta colonia que se va a llamar las isletas si oyen ruidos de aviones es porque estamos cerca del aeropuerto muy cerca este mi gente esta es mi gran historia mi primer historia cambio de de lugar cambio de casa en el que lópez bloc se va a venir a vivir como dios diga no como yo a vivir digamos este a vivir humildemente pero siempre valiente verdad con fuerza miren mis amores este es el palo de 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 marañón japonés también es medicinal corazones bellos pero la medicina de él es la flor la flor antes de la cosecha miren cuántos jocotes ay mi bella gente aquí si abunda el jocote como le decimos nosotros acá en el salvador jocote jajaja hasta acá miren aquí ya es el límite miren esta es la orilla de la calle wow son ácidos saben que le falta a este jocote mi bella gente que llueva mi bella mi bella v